Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nati, qué bueno poder llegar a tantas personas a través de estos medios. Así es Rubén. Hola amigos, hola familia de Comunidad de Vida. Qué bueno poder estar juntos a través de este medio. Y aquí estamos, en estos tiempos tan particulares, ocupados pero no preocupados, creyendo esta verdad absoluta que aunque los edificios cierran, la iglesia no para. Por eso Rubén, más juntos que nunca, vamos a través de nuestras plataformas online, transmitir nuestra celebración. Allí, en tu casa, con tu familia, vas a poder disfrutar de un tiempo especial de música, palabras de inspiración y una oración especial donde vamos a pedir por nuestro mundo y nuestro país. Así es Nati. Bueno, queremos que te sumes agendando nuestros contactos y que también puedas compartir la foto, Nati, y que podamos tener la foto de todas las personas en sus hogares cuando están disfrutando de la celebración. Así es, y a través de nuestro contacto de WhatsApp vamos a estar compartiendo con las familias diferentes recursos para que puedan compartir allí juntos con sus hijos. Y también recibimos pedidos de oración. Queremos clamar por las necesidades de cada uno de ustedes que lo transmita a través de este medio. Sin duda que en este tiempo de crisis es muy importante, lo más importante, buscar a Dios con todo el corazón. Así es Nati. Bueno, desde este domingo a las 20 horas, en adelante ya va a estar todo listo. Así es, nos despedimos entonces. Hasta el domingo a las 20 horas.